¡Hola familia! ¡Feliz domingo! Me emociona demasiado volver a grabar video y sentarme aquí para compartirles un tema que me apasiona tanto como es la composición. Hace mucho tiempo que no les grabo un video sobre esto y qué mejor que volver con este tema. Hace unos días justamente estuve leyendo sus comentarios en el primer video que subí sobre escribir canciones. Escribe canciones desde tu esencia y me di cuenta que muchos coincidían en que una excusa para no escribir sus canciones era no saber tocar instrumentos o no tener la posibilidad de contar con un instrumento ahora mismo y por eso mismo bloquear su creatividad. Así que les traigo el video ¿Cómo escribir canciones sin tocar instrumentos? Son estrategias que yo misma aplico a pesar de que toco algunos instrumentos de forma básica para acompañar mi composición pero que igual me encanta variar las estrategias y las formas que utilizo para conectar con mi creatividad. Así que si este tema te interesa quédate hasta el final del video porque estoy segura que te voy a compartir muchas estrategias que te van a ayudar a escribir tu primera canción o a inspirarte aún más y escribir nuevas canciones con este método. Pero antes de meternos de lleno en el tema me encantaría compartirte mi ebook Escribe canciones desde tu esencia. Es una guía creativa que te va a acompañar en todo tu proceso de composición, tanto si ya has escrito canciones como si va a ser la primera vez que te vas a atrever a poner tus emociones con música, melodías, con letras. La idea del ebook es acompañarte en todo el proceso creativo, a que conectes con tus emociones, a que encuentres tu estilo y esencia dentro de la música, a crear tu espacio de inspiración. Te cuento también un poco de mi historia como cantautora. Además de que incluye teoría musical básica para aprender a componer, ejercicios de escucha, ejercicios creativos y lo que yo más amo de todo el ebook es el final con una lista de 100 ideas para escribir tus canciones. Ya eso de no tener temas sobre los que escribir no va a ser una excusa. Así que si te interesa el ebook porque estás buscando inspiración o tener más información sobre el mundo de la composición te lo dejo en la descripción del video, el link directo a Hotmart para que puedas tenerlo. Ahí está toda la información detallada. Y ahora sí, comencemos. El primer punto que me gustaría compartirles es la importancia de preparar tu espacio de inspiración. Y sé que es un término que uso muchísimo en mis videos, pero es que me encanta y realmente me parece muy importante cuidar el lugar donde creamos. Lo ideal es que sea un espacio silencioso, tranquilo, privado, en donde puedas decorarlo de forma bonita para conectar con esos objetos, por ejemplo plantas, lucecitas de navidad, fotos. Si puede ser con luz natural, por ejemplo, eso a mí influye muchísimo que pueda tener una vista bonita. En este caso estoy viendo el cielo azul precioso y eso me encanta y me conecta muchísimo. Me dan ganas ya de escribir una canción, por ejemplo. Y creo que se nota demasiado la diferencia cuando estamos en lugares que son todo lo opuesto a nuestro espacio de inspiración. Por ejemplo, un lugar ruidoso, con muchísimas distracciones, con poca iluminación o nada de iluminación, en donde es todo como muy frío. Yo conecto muchísimo con un lugar que realmente sienta que me representa y donde me he encargado también de cuidar mucho la energía para que sea un lugar que promueva la creatividad y la inspiración y sepa que yo estoy segura en estas cuatro paredes y que puedo permitirme también drenar todas mis emociones en la música o en cualquier otra actividad que esté creando. Así que me encantaría que me cuenten qué piensan sobre el espacio de inspiración o qué elementos para ustedes son indispensables tener en su espacio de inspiración. Y ya no solamente es importante el espacio, sino también el momento que elijamos para componer, donde podamos sentirnos tranquilos, en calma y para poder fluir, entrar como en ese estado del flow que muchos dicen en el mundo de la creatividad. Es muy importante elegir el momento en el que sabemos que vamos a poder dedicarnos un buen tiempo a componer y reservar ese espacio especial para ti. Lo vales, lo mereces y ya vas a ver cómo va a fluir mucho mejor las ideas. El segundo punto es tener una lista de temas o ideas sobre los que te gustaría escribir una canción. Creo que a todos nos pasa que de repente estamos en la calle y si nos ocurre una buena idea para escribir o vemos una película y eso nos da inspiración, apunta todas esas buenas ideas, ya sea en tu teléfono, en las notas o en un cuaderno muchísimo mejor que dediques solo a escribir tus canciones, que sea como ese espacio especial que dedicas a escribir ideas y luego ya materializado tu canción. De esta forma se te va a facilitar muchísimo y vas a romper como esa creencia de quiero escribir una canción pero no se me ocurre de qué temas escribir. Ya el siguiente paso sería dedicarte a ese momento para componer, conectarte con la emoción y con la idea que quieres transmitir en tu canción. Créeme que si ya tienes más o menos un concepto claro de lo que te gustaría transmitir o de la emoción, va a ser mucho más fácil después encontrar la melodía, los acordes, la instrumentación que vaya de acuerdo a ese emoción que quieres transmitir. Y si sientes que te bloqueas un poco en esta parte de pensar en temas de canciones o siempre piensas en las mismas temáticas para escribir y por eso sientes que no fluye tu creatividad, te recuerdo que en mi ebook Escribe Canciones Desde Tu Esencia hay un listado con 100 ideas para escribir. O sea, eso ya no puede ser una excusa y puede que quizás leas una de las ideas y no la hagas exactamente como dice el ebook, sino que eso te recuerde a otra, le des la vuelta y la transformes en algo tuyo. Y llegamos al punto número 3 que puede ser el más importante o el punto en el que muchos nos bloqueamos si sentimos que la parte musical de instrumentos es como nuestra mayor limitación y es encontrar la melodía. Si no tocas instrumentos, si estás aprendiendo, si no tienes la posibilidad de tener un instrumento ahora, quiero compartirte algunas alternativas súper fáciles, súper creativas, con las que vas a poder escribir tus canciones sin necesidad de conocer demasiado de teoría musical y concentrarte un poquito más en la letra, en las emociones y en lo que quieres transmitir. La primera idea es a través de canales de YouTube que se dedican a compartir videos con bases musicales para componer. O sea, esto me pareció una idea increíble para practicar improvisación, para conectar con otros estilos musicales que puede que tocando instrumentos no llegarías o que tendrías que esperar a la fase de producción de la canción para poder cantar con toda una base musical como la que ya te dan estos videos. Yo de hecho en 2022 escribí tres canciones como en la misma semana o en las mismas dos semanas gracias a las bases musicales porque me despertó como otro lado de mi chispa creativa y me encantó la experiencia. Te voy a dejar en la descripción algunos canales que descubrí y mi favorito para poder escribir canciones con bases musicales en YouTube y ahorrarte un poco todo este tema de la parte musical o de teoría musical. Yo lo que hago es entrar al canal de YouTube, buscar una melodía que conecte con la emoción que yo quiero transmitir en mi canción. Escucho un montón hasta que digo esta. Los primeros segundos son claves para conectar con la música, así que yo escucho los primeros, no sé, 5, 10 segundos y si conecto y digo esto exactamente es lo que quiero transmitir, la escucho muchas veces y empiezo a improvisar sobre esa línea melódica, sobre la música, para ver qué secciones tiene. Y hay algunas incluso que en el propio video te separen cuando es un verso, cuando viene el coro y cuántos minutos dura también es importante. Pero algo súper importante con esta idea es que leas detalladamente la descripción de cada una de las canciones para ver los derechos de autor, cómo puedes utilizarla, si quieres compartirla, por ejemplo, en redes sociales, si la puedes monetizar y todo eso es importantísimo para darle el reconocimiento a la persona que creó la base musical. Dentro del proceso de composición quizás algo que no me gusta tanto es lo que menos disfruto de escribir canciones con instrumentos es tener que estar repitiendo constantemente la melodía o la secuencia de acordes cuando estoy componiendo con el ukelele o el piano. Porque a mí me encanta centrarme muchísimo en la letra y cuando tengo que tocar mil veces la canción hasta que me sale la frase como quería o conecto con el coro, por ejemplo, que suelen ser los que más tardo en hacer los coros, me encanta lo versátil que es esta estrategia y la libertad que me da para estar caminando por mi habitación, para bailar si quiero, para moverme mucho más que solamente estar tocando y terminar de componerla, sino me gusta eso, la libertad que te da esta idea. Otra idea son los programas de audio o de grabación como Logic que es donde yo de hecho saqué el loop para poder crear la canción Viajar a Marte, que es la intro de nuestro canal. Fue como una base de una mandolina y ya luego lo que hicimos fue utilizar esos acordes, pasarlos a un ukelele y poder transformarlo en una canción completa, partiendo de una secuencia de esos acordes. En estos programas lo que puedes hacer es combinar diferentes loops y melodías para crear la canción completamente personalizada y grabar ahí tu voz y tenerla toda lista. Y no necesitas tener tampoco demasiados conocimientos para armar una base porque hay muchos que ya te vienen incluso completas de más de un minuto, por ejemplo. Y ya con eso puedes crear una canción incluso sin tener tantos conocimientos de producción musical, por lo menos tener una base sencilla. En estos programas generalmente puedes cambiar el tono de la canción para que se ajuste a tu registro, la velocidad de la canción y hacer mil cambios para que se adapte a lo que tú quieres transmitir con tu canción. Y la siguiente que también me encanta y les quiero compartir mi experiencia con esta porque he escrito de mis canciones favoritas, mías, de esta forma. Y es escribir canciones a capela, utilizando solamente la voz, inventando yo misma a la vez la melodía y la letra. Yo amo esta forma de composición y lo sigo haciendo a cada rato porque me permite no bloquearme quizás con los pocos conocimientos técnicos en instrumentos que tengo y conectarme con mi esencia, con mi musa, conmigo. Y de hecho me han salido melodías, armonías increíbles para las canciones de esta forma. Así que si no tocas instrumentos no lo veas como una limitación y aprovecha los recursos que puedes desarrollar simplemente con tu voz. Y ya que hablamos de la música, ahora pasamos a la letra. Mi parte favorita. Una vez que ya hayas elegido la melodía o que ya la hayas creado en algún programa de edición, de audio, es súper importante que te concentres en el mensaje que quieres transmitir y comiences a fluir con esas emociones. Puedes comenzar por tu sección favorita de la canción. A mí me encantan las primeras estrofas, siento que se me dan súper bien como ese primer gancho. Me cuesta un poco más el coro o quizás la parte C que tiene que ser distinta. Pero empieza por la parte de la canción con la que conectes más en ese momento. Puedes que un día escribas primero el coro y luego las estrofas o empiezas por el final y luego vas a la primera estrofa como tú quieras y te sientas más cómodo. Y el quinto y último punto, graba todo. Todas las frases, todas las ideas, todas las melodías que se te ocurran. Así no veas cómo encajarlo en un primer momento en la canción. Puede que puedas recuperarla para otra sección o para otra canción incluso. Es súper importante grabar el proceso porque da mucha rabia cuando sabes que tienes una idea buenísima y de repente vas a cantar la canción y se te olvida por completo. Y esas ideas como que nunca vuelven. Y algo muy importante, cuando ya sientes que terminaste tu canción o que vas a dejar ya la sesión de composición en ese momento, graba una nota de voz definitiva con todas las secciones que tienes hasta el momento o si tienes toda la canción, genial, mucho mejor. Dale un nombre a la nota de voz para que no se te pierda entre el universo de notas de voz que grabamos en el teléfono. Eso me pasa demasiado. Y un consejo que te doy, tómate como un descanso o sepárate un poco de la canción por un momento, por un día y vuelvo, por ejemplo, al día siguiente a escuchar la canción como en neutro sin acordarte mucho de lo que escribiste. Yo amo esta sensación porque hay muchas veces que escribo la canción, me encantó, no sé qué, y ya. Luego al día siguiente la escucho y yo misma me sorprendo de lo que pude escribir o lo que pude lograr o cómo fluyó. Me encantó esta frase, como que admirarte tú mismo de tu propio trabajo. Eso es algo que yo disfruto mucho y que solo logro cuando me separo un poco de la canción y vuelvo desde otra noción o desde la neutralidad a escucharla. Y ya el siguiente paso, si quieres, es compartir tu canción con alguien especial. A mí me encanta compartírselo a mis papis. Los pongo aquí en mi habitación, estilo concierto, y digo, tengo una nueva canción y a ver qué dicen. O con mis amigos, se los mando por WhatsApp. Y me encanta tener como ese feedback cuando me siento ya contenta con mi creación y me encantaría también compartir esas emociones bonitas con alguien más. La música tiene esa habilidad de hacernos conectar y hacernos emocionar. Así que aprovechar eso también si te sientes cómoda y si te gustaría compartir tu arte. También es súper válido si quieres guardarlo solo para ti. Hay canciones que yo siento que uno escribe solo para uno. Y también es bonito guardar ese recuerdo sumamente especial contigo. Tengo pensado hacer más videos sobre composición, de cómo encontrar ideas para escribir canciones, estar siempre en contacto con tu música, donde encuentro inspiración o recursos para seguir escribiendo canciones todo el tiempo. Y si te interesan estos temas, por favor compártelo en los comentarios que amo demasiado leerte. Recuerda que mi ebook está disponible en Hotmart con muchas más ideas. De hecho hay una parte del ebook en donde hablamos más de todo este tema de improvisar tus letras, de cómo escribir sin tocar instrumentos musicales. Así que si este video se te quedó un poquito corto, ahí puedes profundizarlo mucho más y llevar este ebook siempre contigo cuando vayas a escribir tus canciones. Si te gustó el video de esta semana, si te inspiró o te dio nuevas ideas para escribir tus canciones, cuéntame en los comentarios porque me encanta leerte. Y si aún no estás suscrito a nuestro espacio de inspiración, puedes suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos de domingo. Estoy en Instagram como arroba soy marianamusic en donde estoy súper comprometida con mi amor por la composición, por compartir mi música y también inspirar a otras personas a escribir sus canciones. Así que si todos estos temas te interesan, te espero por allá para que podamos conectar de forma más directa y no solamente los domingos. Y gracias por estar conmigo un domingo súper especial más. Les mando muchísimos caries y nos vemos el próximo domingo.